Gracias. Gracias. Bueno, como ustedes conocen, hay una crisis sanitaria importante en lo que se refiere a los enfermos de hepatitis C. Hace unos días hicimos un anuncio, el anuncio de que emprenderíamos una batería de acciones judiciales. Solamente a partir de ese anuncio, el gobierno, un gobierno que estaba enrocado en una posición, que estaba cerrado en sí mismo, movió ficha y ha convocado para hoy un comité de expertos. Hoy vamos a interponer una, la primera, de esas medidas judiciales en los tribunales. Y lo hacemos porque queremos y nuestro objetivo es que los pacientes que lo necesitan tengan la medicación que les corresponde. Y porque tenemos dudas acerca del gobierno del señor Rajoy. El señor Rajoy dijo que a fecha 1 de octubre del año pasado todos los pacientes estarían atendidos. Estamos a 12 de enero y ya ven ustedes cómo siguen muriendo todos los días personas porque no reciben el tratamiento que necesitan. Yo quiero decirles que voy a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que los pacientes tengan la medicación que necesitan para seguir viviendo. Que el señor Rajoy ha despreciado durante meses a estos pacientes. Que no los vamos a dejar tirados en la cuneta. Miren, yo he vivido muy de cerca con ellos. He tenido oportunidad de vivir el sufrimiento que tienen estos miles de familias. Por lo tanto, no les vamos a dejar tirados en la cuneta y vamos a llegar hasta el final. Hoy vamos a interponer en este tribunal el primero de las acciones. Ahora, yo lo que le digo al señor Rajoy y al gobierno es que estamos a la espera. Que si efectivamente el gobierno cumple con lo que ha dicho el señor Rajoy, si efectivamente los pacientes reciben la medicación que necesitan para seguir viviendo, se cavará la batería de acciones judiciales. Si no, en caso contrario, están preparadas las futuras. Estaría preparado querella para el Tribunal Supremo. Estarían preparadas también demandas en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esto es lo que yo quería decir. Se ha avanzado con respecto a hace una semana. No nos fiamos de un gobierno que ya ha mentido. Sabemos que el señor Rajoy se caracteriza por no cumplir sus compromisos. Y por lo tanto, estamos a la expectativa. Y ponemos hoy esta acción judicial para asegurarnos que los pacientes recibirán su tratamiento. Bueno, lo que esperamos es que se resuelva el asunto. Mira, el miércoles hay Consejo Interterritorial. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, el miércoles, van a exigir al gobierno de España y al señor Rajoy que lidere la solución a esta crisis sanitaria. Que lidere la solución al sufrimiento y al drama que tienen los pacientes de hepatitis C en nuestro país. Yo espero que en las próximas horas, en los próximos, como mucho, dos o tres días, quede solucionado este conflicto. Y por lo tanto, no haga falta seguir con las acciones judiciales. Las comunidades socialistas lo que van a plantear el miércoles al gobierno de España es que lidere la solución a esta crisis. Yo lo que sé es que los pacientes necesitan la medicación para seguir viviendo. Que he vivido de cerca el drama de los pacientes. Y que desde luego voy a hacer todo lo que esté en mi mano, que los socialistas van a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que reciban el tratamiento. Y para esto hace falta que el gobierno de España se ponga a ello. Que ponga la financiación adecuada. Que modifique el posicionamiento farmacológico que tiene aprobado. En definitiva, que mueva ficha y que se ponga en la piel de los enfermos. Y esto es lo que vamos a hacer hoy. Gracias. 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 Gracias.